Bueno, a ti de los premios de la victoria de Arroyo, ¿cuál es una valoración de la gente? Buenas noches, bueno, contento, contento por el trabajo de los chavales, poco a poco vamos mejorando, vamos cogiendo tono físico, hoy ya ha habido muchos jugadores que han tenido que jugar 90 minutos y la verdad es que han estado a buen nivel durante gran parte de esos minutos, así que en ese sentido, contento. Bueno, el otro día en Zamora, el Zamora en su campo con balón la verdad es que lo hace muy bien, te somete mucho, ahí tuvimos algunos problemas, sobre todo al principio de la primera parte y al principio de la segunda parte, sí tuvimos alguna contra en la que, bueno, pudimos hacerles daño, pero, bueno, la situación es distinta, los equipos son distintos y, bueno, que poco a poco la pretemporada está para eso, para ir probando, para ir trabajando, intentar mejorar y, como vengo diciendo, para llegar a las mejores condiciones al día 4 de septiembre. ¿Qué es lo que mejor te quedas de hoy y lo peor? Pues lo mejor de hoy, la actitud, la actitud de los jugadores, la verdad es que han trabajado muy bien sin balón, sin balón, que es muy importante, la presión transferida la han hecho muy bien y, de hecho, algún gol ha venido de una recuperación de balón y, después, con balón, pues ciertos automatismos que venimos trabajando, también lo han hecho bastante bien. Estoy también contento con jugadores que, bueno, que no son de la primera plantilla y que nos están ayudando un montón, Pablo, David, Chuchi, Oye, Aitor, en ese sentido, pues, también agradecerle el trabajo y la ayuda que nos están prestando. En el plan negativo, quizás, a lo mejor de esas lesiones que en pretemporada han mermado mucho la partida, ¿no? Sí, 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 las lesiones, bueno, es lo peor en el fútbol y en pretemporada, que, bueno, que lo que pretendes es que nadie se pierda ningún partido por lesión, perdón, ni partidos ni entrenamientos por lesión, pero, bueno, también es normal que haya molestias, que haya lesiones que te provoquen esas pérdidas de entrenamiento y, bueno, además ha coincidido que en puestos similares están cayendo esas lesiones. Bueno, además ha habido bajas que no son solo por lesiones, sino por los personales. Sí, 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 claro, sí, ha habido jugadores que tenían, desde hace mucho tiempo, ya tenían permiso para el día de hoy y ya está. Nos quedan dos partidos y es bueno, en el final de hoy, imagino que, bueno, intentando recuperar esa baja y llegar lo más, lo más, lo mejor posible al comité de Otra Guadalajara. Eso es, muy importante en recuperar a la gente que está tocada, a la gente que está lesionada. Maillo esta semana ya se incorpora al trabajo, la verdad es que para nosotros es una, es una alegría. Así él también ya entrenará, Mercadal, Alberto, que también ha tenido algún problema. Bueno, esta semana vamos a recuperar, yo creo que tres, cuatro jugadores, que es muy importante. Muchas gracias, Alberto, y muy bien. Gracias a vosotros. Bueno, nos atiende nuestro jugador a ver otra vez. Bueno, imagino que estoy contento con la actuación y además dos asistencias. Sí, contento. Yo creo que al final lo importante es la victoria, sumar minutos, estar bien físicamente para lo que viene, que al final queda poco ya para empezar la liga. Y personalmente bien, me encuentro muy bien. El otro día empecé ya a coger más físico y, bueno, aparte de las dos asistencias, pues también me he encontrado muy bien durante todo el partido. Y nada, esa es la dinámica, seguir y así. Bien, muy bien. Yo creo que hay muy buen equipo, muy buena piña. Al final, tanto la gente del año pasado como los que han venido están muy metidos en lo que es el equipo, en sumar, en sumar. Y al final lo que te decía, estamos preparados ya para lo que viene, que es el 4 de septiembre empezar la liga y estará a tope. Quizás vamos a ver esa esperanza de no poder jugar en el campo, en nuestro campo, donde vais a jugar todo el año, ¿no? Sí, al final, pues bueno, son circunstancias que no dependen de nosotros. En otros, pues bueno, donde se juegue, pues vamos a darlo todo, sea en la isla o no. Y pues una, cuando esté preparado la isla con nuestra gente y demás, seguro que va a ser un 14 este año. ¿Qué tal el cuerpo técnico? Bien, muy bien. Al final, pues bueno, a ver todo el año pasado, genial. Está enseñando muchas cosas. El año pasado ya, pues bueno, yo creo que al final, tanto el año pasado como este, sobre todo en el inicio, pues nos está ayudando mucho, sobre todo también a la gente nueva para que se adapte bien y eso al final es lo más importante. Y bueno, dado también tu experiencia y demás, ahí un poco también acogiendo a los chavales nuevos que vienen desde la cantera, ¿no? Sí, claro. Al final, pues bueno, también, pues como hay alguna lesión y demás, pues hay gente que sube debajo, que al final, bueno, vienen con muchas ganas. Nosotros intentamos, pues la gente que a lo mejor llevamos más años en esto, pues intentar que se adapten lo mejor posible y la verdad que lo están haciendo muy bien. Pues muchísimas gracias, Álvaro. A ti. Bueno, la verdad es que la pretemporada va siendo poco a poco cada vez más positiva, cogiendo conceptos, cogiendo minutos, jugadores nuevos haciéndose a la idea que queremos seguir implantando de juego y la verdad que por esa parte, pues bastante satisfecho porque uno va viendo que el equipo cada vez juega más a la idea que tenemos que queremos que lo haga durante la temporada. Bueno, pues la idea es que si se puede jugar se juegue en el campo del César Sánchez, lo confirmaremos mañana o el lunes por la mañana y en cuanto al campo de la isla, pues se están realizando mejoras, se ha significado, se ha abonado y queremos que para el día 4 esté lo mejor posible. Y bueno, ahora mismo tenemos 20 juegos de la primera plantilla, ¿se encuentra cerrado o hay idea de contestarla? Bueno, la idea es seguir viendo qué nos puede ofrecer el mercado y si creemos que algo de los que nos pueda ofrecer nos puede aportar un poco más o nos puede ayudar un poco más en el objetivo, pues podría haber alguna incorporación más. Y bueno, el objetivo de cada temporada siempre se ha dado la permanencia, se acaba de anunciar de que en este momento ahí está el grupo nuestro también. Bueno, pues es un grupo totalmente diferente al del año pasado, es verdad que vamos a tener unos desplazamientos más cercanos, sobre todo a Madrid, que eso va a hacer que creo que la afición nos va a apoyar bastante en muchos de los encuentros y eso creo que al equipo le va a venir bien. Tenemos que saber finalmente cuántos números de campo de césped artificial porque tenemos algunos filiales como el Leganés que dependiendo de los encuentros juegan césped natural o en césped artificial, pero bueno, al final es un nuevo grupo que iremos conociendo poco a poco según avance las jornadas.